hola a todos y bienvenidos una vez más al canal como ya vieron en el título vamos a estar mostrando esto que nos acaba de llegar justamente el día de hoy que es sobre pela de mar son acuarelas artesanales la verdad que me encantó yo di con ellas por instagram desde un momento lo cheque y la verdad que me gusta mucho tanto por su filosofía de cómo es que trabajan la atención al cliente y pues vamos a empezar así es como me llegó a ver si enfocan y está enfocando obviamente ya le quite lo que es el plástico protector de burbujas y obviamente mis datos entonces así es como llegó debo decir que ya lo abrí la verdad esto es solamente para demostración como es que como es que me llegó porque no me pude resistir la verdad que que me encantó y bueno aquí vamos a estar enseñando esta parte aunque sea un poquito actuada por así decirlo pero creo que la sensación es la misma y bueno esto me llegó justamente bueno hice mi pedido dos semanas se tardaron medios me avisaron y todo el anticipo así es como fue la dinámica de la compra y era un viernes cuando me dijeron que yo lo habían puesto en paquetería y ya para el día de hoy que es lunes me llegó fue bastante rápido ellos son de campeche creo que nada más trabajan por el momento para la república mexicana pero aún así la verdad que está súper 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 bien porque hoy es 2 de noviembre y es en méxico día festivo entonces a pesar de eso no tuve ningún inconveniente y bueno ya sin más así es como como está aquí estaba una eso es un sticker de protección y vamos a empezar a abrir y así es como llegó la verdad que es bastante bastante lindo que tengan estos detalles aquí de ver si enfocan más ya está bueno yo me llamo que salí y aquí es el agradecimiento por la compra la verdad que qué bonito la verdad qué bonito detalle y como es justamente día de muertos ese es el tema que que hicieron para el packaging entonces si vamos a empezar a abrir yo compré el kit por así decirlo de tinta de calamar es el que más me llamó la atención aunque todos los colores por lo que bien en instagram están preciosos esos son los colores que yo más utilizo entonces aquí está una tarjetita que es hecho a mano estas acuarelas son como bien lo comenté son de manera artesanal y creo que hasta lo hacen de nil de abeja todo muy ecológico todo muy responsable entonces sí aquí hay un poquito de papel china y así es como lo envolvieron el papel picado muy típico de estas fechas ahorita vamos a abrir este paquete y aquí tenemos esta pequeña tarjetita de unas brujitas contiene mucha magia no la verdad que qué bonito qué bonita atención y que qué bonito recibir ese tipo de sorpresas y aquí es cómo vamos a trabajar que se tiene que colocar un poquito de agua en cada perle en cada conchita y ya con eso podemos empezar a trabajar con ellas aquí vienen estas dos cosillas ahorita lo vamos a abrir y me encantó porque viene un pan de muerto qué bonito la verdad que qué bonito y aquí viene papel tanto blanco igual de muy buena calidad como negro para probar las acuarelas esto es todo por la cajita que la verdad que contiene bastante vamos a ver qué más hay aquí les comenté que yo lo que hice fue pedir la línea de tinta de calamar pero también me gustó mucho este color que es oro maya entonces les pedí que si podía ser común una pastillita extra obviamente se se pagó aparte y aquí está viene paquetada de hecho tiene aquí plastiquito para su protección y por lo que estoy viendo aquí que bueno les comento que ya lo vi son muestras entonces qué bonito estos son aquí vienen los nombres de hecho anotado es perla rojo vino y neón estos son los colores que que vienen de muestra y ahora sí vamos a abrir el que es el de adeveras miren qué bonito viene igual con protección y todo esto es una cajita de madera este es acrílico aquí viene el nombre perla de mar y éste se abre así la verdad que los colores así sin sin trabajar están pero bien bonitos brillan bastante en cada uno están bien sujetos a la cajita para que si no haya ningún accidente y bueno esto es lo que me llegó ahorita voy a hacer un dibujito rápido para probar los colores y ya luego hacer una ilustración y ahora vamos a que tenemos un poquito la perspectiva de esto vamos a probar lo que son las acuarelas con las hojitas de para hacer la carta de color yo les voy a voltear para que si aproveche al máximo el papel y vamos a empezar con el blanco voy a dejar este por acá y vamos a empezar bueno aquí ya tengo mi agüita y vamos a colocar vamos a colocar 21 una gotita en cada pastilla para empezar a activar lo que es el color para el pigmento mejor dicho voy a humedecer un poquito mi pincel y vamos a comenzar por lo que veo pigmentan súper 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 rápido nos agarra súper bien el color y vamos a hacer una línea ok ya puedo decir que ya me enamoró pinta súper bien el pigmento súper súper bien súper rápido sin ningún problema el amarillo es muy fuerte no pues todos van a estar pero muy 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 bonito la verdad que estoy muy emocionada de que de que esto pinte de esta manera este rosita es un poquito más sutil y bueno así vamos a empezar con todas las demás vamos a empezar con ¡Suscríbete! 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 Entonces vean que son chiquititos ¡Ay! Y estos se me caen Voy a ponerlos aquí Bueno realmente el blanco Pues hace papel blanco No se va a notar Obviamente se va a notar mejor En el papel negro Muy, muy, muy bonito Vamos a ver Eso hay que tener mucho cuidado Que se quede bien Y eso lo pone en la tarjetita En la tarjetita de cómo activarlas Para que así como son materiales Artesanales y naturales Es importante que no se No hagan lo que acabo de hacer ahorita Que es colocar agua en la cajita de madera Porque si no, si se queda húmedo Puede ocasionar honguito Entonces es recomendable que se haga poquito a poquito Yo lo hice para más práctico Pero sí, vamos a dejar que se seque Se sequen los colores Y mientras tanto voy a hacer la segunda tarjeta Con este papel negro A ver qué tal No lo voy a grabar para que no sea tan aburrido Y ahorita regresamos Y bueno, aquí ya terminé de hacer todas las pruebas de color La verdad que debo decir que me enamoré Me enamoré de verdad Los dos tienen su particularidad Hay unos colores que se notan más obviamente en el negro Por ejemplo el neón El blanco Que aquí obviamente no se nota para nada Pero de verdad que Tiene una calidad muy 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 buena Es interesante O sea, ver cómo trabajan la verdad Y pigmentan bastante bien Tiene muchísimos colores Y la verdad que estoy enamorada de todo esto Yo nunca había trabajado en este tipo de papel El papel negro Pero definitivamente me voy a tener que comprar un blog Para empezar a explorar de esta manera las acuarelas Porque sí, pintan súper 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 bien A ver si enfoca mejor Sí, ahí está Y sí, mis favoritos fueron los azules La verdad que están bien bonitos El dorado obviamente Todos, la verdad que todos tienen su particularidad Yo no soy tan fan del neón Pero eso es en general Esa es una cuestión muy personal Pero también veo que pinta súper bien en el papel negro Entonces, ahí está el dato por si alguien gusta Y pues bueno, ahora sí voy a hacer una ilustración No sé si voy a hacer speed painting Ahorita voy a checarlo Dependiendo porque estoy grabando en el teléfono Tuve un problemita técnico con la cámara Y ahí también me van a disculpar Por la calidad de la imagen Pero de verdad que no quería esperar más para probarlas Entonces, sí, ahorita voy a hacer una ilustración Y este, ahorita regresamos para mis impresiones finales Que ya sabrán que estoy enamorada Ya estoy aquí de regreso Nada más voy a decir que ese es el papel con el que voy a trabajar Es canson de 300 gramos Entonces, este es con el que voy a trabajar Y estos, las acuarelas de preferencia Bueno, es como que mi gusto personal Es para trabajar detalles En ciertos detalles que le den más color O más, no sé, estilo al dibujo Entonces, voy a trabajar con las Winsor & Newton Que estas, hace dos años fue que les hice la reseña Y con esta estoy regresando Entonces, voy a trabajar con estas Y ya solamente los detalles van a ser con estas Porque realmente, a pesar de que tiene bastante contenido Cada pieza, cada conchita por así decirlo Y que realmente, por ejemplo Estas de aquí, que son de Winsor & Newton Igual son chiquititas Incluso están más chiquitas Que la que estamos trabajando ahorita Que les estoy presentando Rinden bastante Entonces, esto es artesanal Hay que tener cuidado Entonces, es por eso que quiero Pues solamente trabajar con detalles Entonces, pues voy a disponer ahorita A hacer la ilustración Y esto va a ser lo que va a tener ese toque especial Y bueno, aquí está la ilustración que acabo de realizar Lo que hice fue que con las acuarelas perla de mar Hice, bueno, esta semilla de vida Que es, bueno, aquí al centro Esta parte También esta Y todos los circulitos alrededor Más adelante le voy a poner algún símbolo acá Para que quede más completo Y bueno, ya como conclusión La verdad que me gusta mucho pintar Si es para detalles Como se podrá dar cuenta Aquí ocupe pues bastante para rellenar este espacio Para ver qué tal funcionaba Y sí se ve que hay cierta transparencia No me molesta De hecho, porque le da textura al dibujo Pero creo que sí Es más para detallitos Por ejemplo, el dorado que utilicé Que es esta chiquita Que es oro maya Sí tuve que hacer dos pasadas Para que sí se viera bien Entonces hay que ponerlo Un poquito más de pintura Para que se note Igual le di dos pasadas al verde El verde es el que Como que todavía no me convence bastante El tono me gusta Pero igual es bastante transparente Pero a comparación por ejemplo Del rojo O aquí está el neón Y el amarillo La verdad que me Que me gustaron bastante Como es que pigmenta Y bueno, aquí ven más o menos Como es que Como es que brilla Me gustó mucho De 5 estrellas Yo diría que le doy 4.5 Me gusta mucho Me gusta mucho El packaging La presentación La formalidad Relación calidad precio La verdad que está súper bien Me gusta que Perla de mar Sea por medio de pedidos No es tanto como por Cuenta regresiva Y una edición limitada Eso da chance a que Uno, ahorres Y dos, tengas la oportunidad De adquirir tu kit Entonces está súper bien Aquí estoy haciendo Miren, más o menos Como se ve La luz está yendo Para acá Entonces se pueden ver Los detallitos Sin ningún problema Quiero probar Más adelante Con papel negro Porque creo que Realza más La calidad De estas pinturas Entonces Próximamente voy a hacer Más tutoriales Tanto del proceso De hacer este tipo De figuras Como experimentando Con nuevas Herramientas de trabajo Aquí se ve Y la verdad que está Súper, súper bonito Me gusta mucho Le da un buen toque Yo solamente Con esta plumita Que está acá Le hice unos pequeños detalles Esta es la Pentel Y le hice esos detalles Alrededor Para que se vea Más bonito Y bueno, eso sería todo Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este En esta prueba De material Recuerden que tengo Bueno, redes sociales Estoy en Instagram Como Ket Calderón Entonces ahí pueden encontrar Más dibujos Como este Que acabo de realizar Y pues Espero pronto Seguir dándoles contenido A todos ustedes De este tipo Ya sea de arte Un poquito Sobre geometría sagrada Que ahorita estoy Súper enamorada Y enganchada De este tema Y pues nada Muchas gracias Nos vemos en la siguiente Adiós